3 campeones de Copa Libertadores ¿Estamos en el plantel del 96? Pero Almeida y Gallardo sí Almeida y Gallardo fue un compañero Seguro, seguro Y ganaron 3 campeonatos juntos A ver, River Jugar contra Almeida Jugar contra equipos de Almeida Te permite un poco Lo que te aseguro es que va a ser Un partido de golpe por golpe No es un rival Que viene a defenderse, a colgarse el travesaño Con dos líneas de 4 Y a hacer tiempo El primer gol El pase de Cabenay y Driuzzi Driuzzi la aparición más importante de los juveniles de River El que está dando el nivel superior Para empezar a colarse en el equipo titular Yo creo que ya deja de ser ese chico Que está en el banco esperando Yo creo que ya Si no dejó de serlo Nena, si no dejó de serlo En una seguidilla de 3 como los que vienen Pero chicos, perdón Es el elegido de Gallardo De todos los chicos también Exactamente Es el que está poniendo más El que empieza a jugar el titular Y empieza a responderle a Gallardo Y está en buen nivel Así como empieza a fallar La fiera Juanita Juanito digo Y no se encuentra Juanito querido Increíble Juanito querido Y acá tenemos lo mismo que vimos antes Otro equipo que juega con dos punteros bien abiertos Y comiéndole la espalda a Banzioni Aparece Cuero Tuvo dos bajas importantes Van Fiel Bertolino Ir Son dos bajas importantes Y una durante el partido de hoy Que fue el 5 Nico Domingo Nico Domingo Esta es increíble La de Teo Que deja en el camino Bologna Y define por arriba Increíble Hablo de Erbiti Erbiti Hablo de Erbiti Pero fue más Fue más Fue el final Fue el final Es cierto Pero digamos En rendimiento Erbiti juega con la 10 Lo que pasa es que para mí Juega de 5 Ni juega de 5 Por eso dije 5 Perdón Les digo una cosa Todos los centros Que yo vieron En el área de River Lo cabecearon Jugadores de Banfield Los espías de Boca Tienen dos certezas Se le cabecea fácil En el área de River Y también las espaldas De los laterales Son fáciles para aprovechar Hay dos certezas Que dejó Banfield Bueno Si lo atacás Como lo atacó Banfield Porque no todos Pero ataca así Boca Pero Boca sí juega así Pero River no le va a jugar A Boca como le jugó a Banfield No Pero Boca sí le va a jugar Ni Boca va a jugar Como le jugó a Lanú Ni River no va a jugar Como le jugó a Banfield Habilitado acá Funes Sí, perfectamente El cabezazo El primer cabezazo Es de Driuzzi Que convirtió El primer gol Y cabeceó en este segundo Sí Y también Perdón Javier Hubo Bueno Los cambios Sí También Granaviter Y Solari La demostración La demostración Que hizo hoy Dos minutos después de eso ¿Veisitante de alguna manera? No, no, no Era desafiante Sabes que te decía Con respecto a la jugada anterior Que recuerdo De acuerdo a esa A esa debilidad de River Con Banfield Es así En la bombonera Da esas ventajas Y puede ser un escándalo El partido Va a tener que trabajar muchísimo Gran gol Gran gol Golazo De taco Gran gol No es el primero que hace de taco Cabenay Recordemos uno contra Independientes Ya en su primera etapa Otra vez Rojas Con una gran jugada anterior El centro de atrás Y Cabenay Upa Yo creo Jugamos un buen partido Un buen rival Un buen partido ¿Se hace difícil o imposible No pensar en Boca? Con lo que genera la gente Bueno, pero primero Teníamos que jugar Hoy había un partido lindo Para jugar En nuestra cancha Pudiendo quedarnos En la punta del campeonato Seguir apuntando Al crecimiento De los jugadores Y se dio todo En un momento Miraste las tribunas ¿Y qué te genera? Después del tercer gol fue ¿Qué te genera? Satisfacción Cuando el equipo Se impone Con sus juegos Está bueno Hoy fue uno de los mejores Partidos de River En el campeonato ¿Lo sentís así? Sí, creo que Hicimos un gran partido Rival muy difícil Y bueno Pudimos hacer cuatro goles La verdad Conteniendo por la victoria Estos dos goles Me significan mucho Dentro En la historia grande Del club Entre los diez máximos Goleadores de la historia Y va a ser un gran recuerdo Para mí River nos superó En todo partido No tuvimos chance Nunca de entrar en el juego Un equipo Cuando quiere aspirar A lograr algo importante Estos partidos Los tiene que superar De otra manera Bien Gracias Gracias Gracias.